Música A quien este año nos dejo, Rogelio Padilla Mateos Aparicio, nuestro jefe de protección civil, como ejemplo de lo que suponen las virtudes del apóstol Santiago, coraje, valentía y dedicar su tiempo al servicio de los demás. Un hombre que ha sido un ejemplo, estamos ahora también regulando el ordenanza de voluntariado y que queremos tenerlo presente hoy por esa virtud que os digo del patrón Santiago. Vaya esta izada en su recuerdo y salimos Roma de Chacón también le he dedicado a las palabras. Procedemos a la izada, señor director. Música 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 Lo hemos podido ver todos, junto a sus compañeros, en los eventos de la provincia y sobre todo de la comarca. En el pisto de Infantes, en la romería de Tomelloso, en los desposorios de Membrilla y por supuesto en los eventos de la Solana. También tengo que destacar la ilusión con la que realizaba los servicios como voluntario. Hasta unos días antes de dejarnos, concretamente en el carnaval, estuvimos preparando los desfiles de los niños, el desfile grande, el de carrozas infantiles y siempre con ese ánimo que le caracterizaba y que nos contagiaba a todos. Rogelio siempre estaba ahí. ¿Cuántas veces lo habréis llamado para pedirle colaboración para una procesión, una carrera, un desfile o cualquier evento en vía pública que tuviera una gran concentración de personas? Y aunque a veces, con pocos recursos, él sacaba el servicio como fuera. Y a las muy malas, lo hacía solo si fuera necesario. Si por algo recordamos a Rogelio y a todos los sanaderos, será por los servicios que prestó durante la pandemia, en los peores momentos, ya que además de repartir mascarillas y alimentos donde se necesitaban, también estuvo cerca de los más pequeños, llevándoles la canción del cumpleaños feliz. Para finalizar, quiero poner en valor la importancia que tienen los voluntarios de protección civil, especialmente la agrupación de la Solana, y todas las demás también, ya que de forma desinteresada y altruista, dedican un tiempo suyo a dedicarlo a los demás, muchas veces sin que se reconozca su labor. Muchas gracias. 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 Gracias.